Música Lo que atraviesa esta cuestión es la cuestión de pensar a la mujer como madre intrínsecamente pensada como madre a la función reproductora de la mujer el deber ser madre que tiene la mujer la asociación necesaria que se da entre la biología, la capacidad biológica que puede tener una mujer cis para gestar con que como puede debe hacerlo y que solo la mujer se completa siendo madre esto es un concepto histórico y probablemente si uno recorre diversos círculos y si nos repensamos a nosotros mismos también es una de las primeras asociaciones que surge la mujer como madre una de las violencias recontra invisibilizadas es la violencia obstétrica la violencia que se encuentra una mujer en una situación de embarazo cuando quiere acceder a la salud cómo se dan los partos en los hospitales la idea de concebir el parto los trabajadores y trabajadoras que están en torno al parto como un trámite cuando una mujer está pasando por una experiencia que es muy importante en su vida y no se considera ni se respeta ese momento o sí, pero se respeta cuando podés pagar unos cuantos miles para tener el parto que vos querés y no tenerlo en un hospital público y entender que es importante dar estos debates en tanto estudiantes universitarios en tantos futuros profesionales en tanto universidad como generadora de conocimiento y opinión pero también en tanto ciudadanos y ciudadanas como decía al principio esta problemática probablemente la haya sucedido un montón de ustedes en su propio cuerpo o en su círculo cercano y no poder discutir no poder hablar no poder decir que esto sucede lleva a la vergüenza al silencio y al estigma que eso también es otra forma de violencia muchas gracias